El Club Defensores Unidos tenía previsto hoy iniciar una jornada, un torneo de niños y planeaba estar repleto precisamente de chicos del barrio. Desgraciadamente por lo ocurrido el fin de semana tuvieron que suspender todas las actividades y hoy el club está de duelo. Están los amigos de Esteban, Chuchu, precisamente para los amigos y familiares, para recordarlo, homenajearlo precisamente en este club. Estas paredes que ustedes ven pintadas de rojo y amarillo, las pintó el mismo Esteban Cuenca, de 30 años, quien fuera asesinado el último sábado. El club está completamente de duelo, exigen justicia, exigen limpiar el nombre de Esteban y contar quién era él sobre todo. Muy arraigado este club, con muchísimo sentimiento de pertenencia. Tal es así que nos comentaban y seguramente después lo compartamos que él hablaba con todos los chicos del barrio para incentivarlos para que vengan a vivir en este club, para que vengan a jugar al fútbol, para que salgan de la calle y se inicien en un deporte. Ese era Esteban Chuchu Cuenca, como todos lo están recordando, en este lunes con muchísimo dolor lo despidieron en el día de ayer, pero su familia, sus amigos y los dirigentes de este club quieren mantener su nombre bien en alto. En este lugar es Chuchu, vivió muchísimas experiencias, muchísimas anécdotas que hoy quisieron juntarse para recordarlo. Esteban Chuchu Cuenca, el recuerdo de todos sus amigos, pero también el pedido de justicia y sobre todo el dolor de su mamá Alejandra, quien no puede creer lo que está pasando. Había hablado con él el sábado para que la pasara a buscar por su casa en bicicleta y ella dijo que tuvo que ir a ECA y enterarse de que su hijo había sido asesinado. Eternamente gracias a todos por haber estado acá, por ayudarme mucho en este dolor tan grande que siento. Me arrancaron parte de mi vida. No sé cómo voy a seguir con esto. No sé, no sé. No tengo fuerza, de verdad que no. Por un delincuente, no sé cómo voy a llamarlo. No sé cómo voy a seguir. Es muy duro para mí. Ya tuve una pérdida y ahora otra. No puedo. No sé. No sé cómo voy a seguir, no sé. Lo único que le pedí a mi hijo es que iba a cuidar de mi nieta, que iba a cuidar de su hija, que iba a cuidar de su mujer. Pero que él me dé fuerza. Que él me dé fuerza porque la verdad que no puedo. No, no puedo. Vivía para el club y sus amigos. Y su familia. Por eso quedó demostrado ayer en la sala velatoria. Como vuelvo a repetir, no me sorprendió porque sabíamos quién era Chuchu. Él vivía para la gente, para sus amigos, para el club, ni qué hablar. Está identificado con todo. Y él le decía a cada chico acá lo que era el club, lo que era la camiseta y lo que eran los colores. Él pintó este club, trabajaba, daba todo. Todo, todo. Él daba todo. Hacíamos polladas, salía a repartir con su bicicleta. Él la tenía que llevar, no sé, a 20 cuadros y él la llevaba. Decía, no, hay problema. Vivía para el club. ¿Qué pasó ese día? ¿Cómo estás? Porque vos también fuiste una de las personas heridas. Yo estoy mejor ya, gracias a Dios, estoy bien. Lo único que me acuerdo yo que quedé frente a él, dando la espalda mía a la calle y empecé a escuchar los disparos a full. Llegué caminando, entré caminando a mi casa, ni siquiera racioné a tirarme al piso y a mí solamente me pegaron las piernas. Y él que intentó ocultarse, le pegaron justamente en el pecho. Yo que entré caminando, me pegaron las piernas y lo único que hice, entré adentro. Yo me senté y empecé a decirle que vayan a verlo porque todos salían, entraban adentro de mi casa llorando y le decía, vayan a fijarse el chuchu, vayan a fijarse el chuchu. Y no me lo querían decir hasta que me alzaron y me sacaron afuera para llevarme al hospital porque no podía caminar. Y ahí lo vi y me destrozó. Me destrozó porque era un gran compañero nosotros, un amigo de la infancia que siempre estuvo con la familia en los momentos malos. Cuando me pasaron cosas a mí, él estuvo, se quedó toda una noche internado en el hospital conmigo cuando yo estuve mal y son cosas que yo no me voy a olvidar nunca en mi vida. Tenés el micrófono a tu disposición para que digas lo que quieras, lo que necesites, para que pidas justicia, lo que vos sientas en este momento. Yo quiero que paguen, que paguen lo que le hicieron a mi hijo porque yo no voy a poder. Lamentablemente tengo hijos, la destrozó toda mi familia porque la destrozó, todos mis viejos están destrozados. Y sí, justicia, no más que eso.